La vida es maravillosa cuando sabemos qué hacer con ella. Esto es Chavas en Acción. Hola, ¿cómo están? Me llamo Dania Nizan. Soy maestra de yoga, coach de bienestar integral y expresión creativa. El programa de hoy se llama Alimentación Intuitiva y vengo a hablarles, a platicarles de este tema que me apasiona y me parece fascinante por experiencia propia, por historia propia respecto de las dietas, respecto a la relación que he tenido con mi cuerpo, la relación que he tenido con la forma en la que me veo, con ciertos momentos de comparación, con ciertos momentos en donde no me sentía segura de mí misma, en donde no me sentía segura y no quería que me viera, no quería también mostrarme. Y empecé como a reprimir incluso mi propia voz y mis propios deseos. Entonces, quiero contarles que yo a la edad de 12 años fue la primera vez que hice una dieta. Estaba muy chiquita, no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Hoy, esa primera dietóloga nutricionista que tuve se dedica a hacer alimentación intuitiva. Es un cambio impresionante. Entonces, desde muy chiquita yo empecé a aprender lo que es contar calorías, lo que es las porciones, lo que es los puntos, lo que es alimentos buenos o alimentos malos. Y ya desde muy chiquita empecé a catalogar a la comida como buena o mala. Empecé a catalogarla como esto está bien, esto está mal y dejé de lado las otras partes como mis emociones, como el ambiente en el que estoy, como el diálogo interno que estoy teniendo, como los mensajes del exterior, como cómo me estaba sintiendo y no le prestaba atención. Entonces, únicamente mi enfoque era en la comida. Cuando somos seres integrales, somos seres multifacéticos, somos seres multipotenciales y hay distintos factores que nos afectan a esto. Después de muchos años de luchar constantemente, de verme en el espejo y verme con vergüenza y de verme con culpa y de verme con ganas de taparme y dolor inclusive de verme, empecé a los 18 años. De hecho, fue a los 16, con la primera vez que empecé a tomar clases de yoga. Y la práctica de yoga, ¿qué me apoyó? ¿Qué me dio? ¿Qué me aportó? El poder habitar mi cuerpo, el poder sentirme, el poder respirar, el poder darme cuenta de qué lugares, en qué lugares me sentía incómoda, darme cuenta de qué lugares dentro de mí me dolían, me estaban molestando. Y entonces, dentro de la práctica y dentro del movimiento, no es solamente algo físico que se mueve, también se mueven las emociones. Y recuerdo a los 16 años, yo le decía a una maestra, ¿no? A mi maestra de yoga, es que no entiendo qué me está pasando, no me ubico, no me ubico con mi cuerpo. A veces me gusta, a veces no me gusta. Lo rechazo, los mensajes que escucho de afuera, la sobreexigencia que tengo también, la restricción. Y platicaba yo con ella, ¿no? Entonces, este fue mi primer acercamiento. Luego, a los 18 años que fui a Israel, estaba yo... Fue la primera vez que viajaba sola. Y esta vez que viajaba sola, me salía yo en el kibbutz, me salía a bailar y me salía a correr y me salía a moverme y a explorarme de una forma distinta, de una forma en donde podía aquietar las voces de afuera, en donde podía aquietar inclusive las voces internas y entonces escuchar, ¿esta voz es mía o es de alguien más? ¿Esto me lo estoy diciendo yo o me lo está diciendo alguien más? Y así empezó mi camino, así siguió mi camino. Cuando yo regresé a México, recuerdo, estaba haciendo ejercicio y llegó una chava, una amiga, una gran amiga, ella es chef, ella estudió en Nueva York, y yo la veía a ella muy diferente y le decía, es que, ¿qué hiciste? ¿Qué estás haciendo? Y su respuesta fue comer chocolates. Y yo le decía, ¿qué quiere decir comer chocolates? ¿Cómo comer chocolates? Y ella me decía, sí, escuchar a mi cuerpo, y mi cuerpo me pide chocolates y estoy comiendo chocolates. Esa historia para mí ha sido muy significativa porque primero me dio un primer, como me tocó eso de que, ¿cómo el chocolate? ¿Cuáles son todos los pensamientos y todas mis creencias acerca del chocolate? ¿Que si es malo? ¿Que si engorda? ¿Que si no puedo? ¿Que si mi cuerpo no lo va a recibir? ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí si lo estoy comiendo? ¿Cómo puedo comer chocolate? ¿Si me veo como me veo? Todo eso empezó a surgir. Y ese es el trabajo hermoso respecto a la alimentación. Ese es el trabajo respecto a reconciliarte con tu cuerpo y reconciliarte con el alimento. Entonces, a los 21 años decidí adentrarme ya mucho más profundo en la práctica de yoga y empezar a abrir un canal de comunicación distinto con mi cuerpo, distinto con la alimentación. Hubieron episodios en donde hacía algo que se llama binge eating, que es comer, 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 incluso aunque no tuviera hambre, incluso yo, mi mente estando en otro lugar y solamente comía. Hubo episodios en donde rechazaba el alimento por completo y no comía durante días, semanas, meses. Hubo diferentes etapas en mi vida, ¿no? Entonces, conscientemente, a los 21 años dije, ok, vamos a entrarle. Vamos a sentir para sanar. Y lo primero que aprendí es que somos naturaleza. Nosotras, mujeres, hombres, seres humanos, somos naturaleza. Cambiamos constantemente. No somos los mismos cuando somos niños. No somos los mismos al ser adolescentes, al ser adultos, al ser mayores. Entonces, nuestros deseos, nuestras necesidades van cambiando, se van transformando. Nuestra digestión también, el cómo recibimos el alimento también, ¿no? Esto es una parte muy importante. Cómo hacemos digestión no solo de la comida, sino de las experiencias que nos pasan en la vida, que a veces no las digerimos y se quedan atoradas en nuestro cuerpo y se quedan atoradas en nuestras células y se quedan atoradas en memorias. Y eso nos impide liberarnos y acercarnos a nuestra intuición, a lo que realmente queremos y deseamos. Entonces, el proceso de alimentación intuitiva es quitar todos estos paradigmas, quitar todos estos programas, quitar todos estos pensamientos y creencias y catalogar al alimento como bueno o malo para poder reencontrarte con el alimento, para poder reencontrar tu nivel de satisfacción, para poder reencontrar realmente de qué tienes hambre. ¿Tienes hambre de comida o tienes hambre de conexión? ¿Tienes hambre de amor? ¿Tienes hambre de ser vista, de ser aceptada, de ser querida, de ser escuchada? ¿Realmente de qué tienes hambre? Porque el alimento en sí es alimento, no es ni bueno ni malo, es alimento, es comida. Y todo el alimento tiene sus cualidades. Tiene cualidades expansivas, tiene cualidades contractivas, tiene sabores, puede ser salado, picoso, dulce, astringente. Hay diferentes. Todos los alimentos tienen cualidades, pero no son ni buenos ni malos. Es alimento, es como unas tijeras. La tijera, ¿es buena o es mala? Son tijeras, depende de quién las use. Va a llegar un asesino, va a utilizar las tijeras para lastimar a alguien, pero va a llegar un estilista y va a utilizar las tijeras para crear un diseño increíble. Y las tijeras son neutras, son tijeras. Es lo mismo que sucede con el alimento. El alimento es alimento. Cada cuerpo es único y a cada quien le funciona diferente y le cae diferente también la comida. Entonces, quiero hacer un ejercicio con ustedes para concluir este primer video, para que observes y tengas la curiosidad de darte cuenta de qué sucede en ti, qué sucede dentro de ti con respecto a la comida, qué emociones vienen, qué pensamientos vienen, qué sensaciones, qué impulsos surgen en ti, si sientes resistencia, si sientes rechazo o si sientes ganas de ir y motivación, esta energía de alcance y de acercarte a la comida. Entonces, vamos a hacer este primer ejercicio y te voy a pedir que sueltes lo que tengas junto a ti, que sueltes lo que tengas encima de ti, que te sientes, lo voy a hacer contigo, que cierres tus ojos, que te coloques en una posición con tu espalda vertical, con tu coronilla viendo hacia arriba y tus esquiones hacia el suelo, o si estás sentado en una silla y simplemente comienza a respirar. Inhalando por tu nariz y exhalando por tu nariz. Inhalando por tu nariz y exhalando por tu nariz. Inhalando por tu nariz. Repítelo dos veces más. Observa qué tan larga o qué tan corta es tu respiración. Y te voy a pedir que ahora frente a ti visualices una mesa llena de comida. Está llena de postres, llena de toda la comida que has categorizado como mala y también de la comida que has categorizado como buena. Está llena esta mesa, completamente llena. Y te vas a poner frente a ella en tu visión. Y observa todos los pasteles, galletas, chocolates, si hay ensaladas, observa todo lo que hay en esta mesa. Y te voy a pedir ahora que te des cuenta qué tipo de pensamientos llegan a ti. Pensamientos de no puedo, ojalá pudiera, uf, cómo se me antoja, qué van a decir de mí, no estoy a dieta, me urge estar a dieta. Uf, solo por hoy, solo por hoy y ya, mañana no vuelvo a comer. ¿Qué pensamientos llegan a ti? Observa si algo sucede en tu cuerpo cuando estás pensando todo esto. Te voy a pedir que te quedes con el pensamiento de no puedo. No puedo, esto es malo. No puedo. ¿Qué pasa en ti? ¿Qué emociones surgen? Viene culpa, viene vergüenza, viene antojo, viene necesidad de comer. Y ya que te diste cuenta de esto que está sucediendo internamente en tu visión. Toma una inhalación profunda. Y en la exhalación vas a limpiar como si estuvieras barriendo el polvo todos estos pensamientos, todas estas emociones. Las calificaciones que le des a la comida, la calificación que te hayas puesto a ti. Y así, como si estuvieras barriendo todo el polvo, así barre tu mente, barre tu mente. Y sigues viendo esta mesa frente a ti con comida. Sin calificar la comida, sin ponerle bueno, malo. Sin darle una carga emocional. Simplemente comida. Y observa qué cambió en ti, qué cambió en tu cuerpo. Y desde este estado de claridad, te voy a pedir que te hagas la siguiente pregunta. ¿De qué tengo hambre realmente? ¿De qué tengo hambre realmente? ¿Tengo hambre de algo dulce, de algo salado, de chilito? ¿De qué tengo hambre realmente? Y deja que te hagas la siguiente pregunta. Y luego vuelves a barrer esta imagen. Y te voy a pedir que te hagas la siguiente pregunta. ¿De qué tiene hambre mi vida? ¿De qué tiene ganas mi vida? Y te voy a pedir que vuelvas a barrer una vez que recibas la respuesta, que crees espacio. Y que te hagas la siguiente pregunta. Y que te hagas esta tercera pregunta. ¿Qué necesito y qué quiero realmente? Permite que la respuesta surja. Y vuelves a barrer la visión en tu mente y sigues viendo esta mesa con la comida encima. Y te voy a pedir que visualices libre de juicio, de categoría, de bueno o malo. Que te acerques a algo que deseas, que tienes ganas, que se te antoja. Y que te des permiso de disfrutarlo en tu visión. Y que observes la diferencia de acercarte a esto desde darte permiso, desde la curiosidad, libre de calificación. Y cómo se siente en ti, cómo se siente en tu cuerpo, cómo estás presente con lo que estás eligiendo y con la comida. Bien, te voy a pedir que vuelvas a soltar esta visión, esta imagen. Que disuelvas la mesa, te disuelvas a ti, regresas a tu centro, a tu corazón, a tu respiración. Y poco a poco, vas abriendo tus ojos, vas moviendo tus manos. Bien. Espero hayan disfrutado de este primer encuentro, de este primer ejercicio y visión en cuanto a lo que es alimentarnos intuitivamente. En cuanto a lo que es descubrir creencias, pensamientos, emociones que surgen, poder liberarlas, poder darles voz, darles un espacio. Para sentirnos mejor en nuestro propio cuerpo y sentirnos en paz frente a la comida en la que estamos. Muchísimas gracias, yo soy Dania Nisan, pueden encontrarme en mis redes sociales, en Instagram Dania Nisan Coach, o en mi celular en el 55, 55, 25, 5, 8, 6, 6, 26. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 ¡Gracias! Gracias por ver el video.